De acuerdo con la gerente de Metrosalud, la entidad viene superando los indicadores financieros de manera gradual, pasando de pagar 69 mil millones de pesos a 56 mil millones de pesos en deudas con proveedores. Si bien es cierto, es una empresa que tiene un equilibrio presupuestal difícil y estamos en negativo, es una empresa que ha ido mejorando significativamente, que nos hemos tratado de poner al día con todos los proveedores y se ha logrado, teníamos una cartera con todos ellos de 8 y 9 meses de vencida y pasamos a una cartera de 60 a 90 días aproximadamente. En materia de infraestructura, Metrosalud ha intervenido cerca de 83 mil millones de pesos en unidades hospitalarias y centros de salud del distrito. A la fecha hemos recibido 11 puntos de atención completamente renovados, cómodos, con instalaciones confortables para todos nuestros usuarios, para brindar una atención humanizada y digna a todos ellos. En la actualidad, la entidad avanza en el mejoramiento de 21 unidades de salud y 11 próximos también a intervenir, con el propósito de mejorar la prestación del servicio de salud a los usuarios de Metrosalud.